Con mucho cariño saludamos a todos los hermanos, a todas las hermanas y también a todos los auditores. Y continuamos con este devocional llamado Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo esta semana lleva por título Oración para que Dios abra puerta para la palabra. De la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Ya vamos en el volumen número 6. Una linda historia de amor. Semana 2, día miércoles. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Proverbios capítulo 29 versículo 18. Y el verso de oración está en el Evangelio de Marcos capítulo 13 versículos 36 al 37. Los invitamos a disfrutar juntos leyendo este versículo con oración y también con el Espíritu. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Señor Jesús, para, para qué, para que cuando, cuando, para que cuando venga, amén. Para que cuando venga de repente, Señor Jesús, para que cuando venga de repente, no, no os halle, no os halle. Señor, líbrenos, líbrenos. No os halle durmiendo. No os halle durmiendo. Y lo que a vosotros, sí, a lo que vosotros digo. Lo que a vosotros digo, a todos, a todos lo digo. Velad, velad. Señor Jesús, gracias, Señor, por hablarnos una vez más. Gracias por esta gran advertencia. Volvemos nuestro corazón a usted. Abrimos nuestro corazón. Primero para arrepentirnos. Señor, perdone nuestros pecados y nuestras faltas. Lávenos con su sangre preciosa y límpienos de toda maldad, de toda ofensa. Señor amado, oramos este versículo. Oramos, Señor, profundamente, con humildad y también con desespero. Para que cuando venga de repente, no nos halle durmiendo. Señor, no queremos dormir. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Sí, Señor, gracias, porque usted es quien nos alumbra con esta palabra. Ahora declaramos que estamos despiertos. Usted nos despierta por el Espíritu. Gracias, Señor, gracias, porque usted nos los dice a nosotros y también a todos los que escuchan esta palabra. Que velemos, que estemos orando persistentemente. Señor Jesús, incesante, que seamos también ardientes en velar, ardientes en orar. Denos de su oración, denos de sus palabras. Nosotros nada podemos hacer sin usted. Gracias, Señor, por hablarnos una vez más en este día. Amén. Hoy presentamos Resistir firmes en la fe y en el amor. El Señor quiere restaurar completamente su iglesia mediante la urdimbre del tejido de amor. La expresión del amor en nosotros debe restaurar todas las áreas de nuestra vida. Al orar y leer la palabra podemos llenarnos del espíritu, haciendo morar en abundancia en nosotros la palabra de Cristo. ¡Aleluya! Así viviremos la realidad de su Señorío. Él gobernará todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuáles son esas, queridos hermanos? Pues el matrimonio, la familia, el trabajo, el servicio en la iglesia y la predicación del evangelio. Cuando Cristo encabece todas las cosas, Él volverá. Dios está esperando que la iglesia produzca frutos para el cielo. La práctica de perseverar en la oración por medio de sumergirnos en su palabra debe ser aplicada a todas las áreas de nuestra vida. De lo contrario, seremos envueltos por los quehaceres del día a día. Son muchos afanes, ¿verdad? Entonces debemos redimir el tiempo y debemos orar, debemos velar con acciones de gracias. ¿Quién vela espera algo o espera a alguien? Vamos a ser nosotros aquellos que estamos velando porque estamos esperando a alguien. A alguien. Y ese alguien es el Señor. ¡Aleluya! ¿Cuál es la esperanza de un cristiano, sabe usted? Pues es la venida del Señor Jesús. Es muy triste que alguien no tenga una esperanza. Esta es nuestra motivación. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No sabemos exactamente cuándo el Señor volverá. Si en la tarde, sea medianoche o por la mañana. No podemos ser encontrados durmiendo. Por eso es importante velar. Nosotros que tenemos esperanza, tenemos que estar muy alertas, tenemos que estar muy alertas. Y la forma más eficaz de hacer esto es llenarnos del Espíritu. ¡Oh Señor Jesús! Al hacer morar en nosotros la palabra de Cristo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9. Amados hermanos, orar, velar y meditar en la palabra nos dan la dirección como una antorcha, evitando que nos equivoquemos de camino. Porque el diablo anda como león rugiente alrededor, nuestro para devorarnos. Por eso, la palabra de Dios es importante. Es nuestra seguridad para no caer en las garras del enemigo. De esa manera podremos resistir firmes en la fe, seguros de que sufrimientos iguales a los nuestros le ocurren también a todos los hermanos. Estamos en medio de la lucha entre el reino de Dios y la potestad de las tinieblas. Cuando salimos a las calles para orar por las personas y rescatarlas para el reino de Dios, entramos en el territorio del enemigo y ciertamente nos sobrevendrán tribulaciones y sufrimientos, pero no nos desanimemos, perseveremos y velemos en la oración. Además, también podemos leer, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, un poco de tiempo, el mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. El diablo usa cualquier brecha que encuentra para destruirnos, pero gracias damos a Dios, alabado sea el Señor, que nos da la victoria en cada momento por medio de su palabra y de las oraciones. Por tanto, debemos orar por el liderazgo de la obra del Señor, más específicamente hablando por la palabra de Dios todos los días, porque ella hace la obra de Dios, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Orar es lo mismo que suplicar. ¿Sabía usted? Orar es lo mismo que hacer ruegos, que rogar al Señor. La palabra da dirección y estrategias para que la iglesia la ejecute. Si el diablo lograse anular la palabra, la iglesia se quedaría sin dirección. Sin la palabra no hay la obra de Dios y el pueblo se corrompe y también se pierde. Proverbios, capítulo 29, versículo 18. En el tercer viaje del apóstol Pablo a Éfeso, se presentó una gran oportunidad para hacer la obra allí, pero surgieron muchos problemas. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 8 y 9. Por eso el apóstol Pablo pidió a los hermanos de Colosas que oraran por él, para que la puerta para la palabra le fuese abierta. Cuando la palabra es hablada, la obra de Dios es realizada, y la voluntad de Dios es hecha aquí en la tierra. La iglesia en Filadelfia tiene la responsabilidad de colaborar con el Señor para que Él regrese. Amados hermanos, hermanas, queridos auditores, el Señor nos llamó. Lo llamó a usted, me llamó a mí, como los obreros de la última hora, para concluir esta era. Por tanto, no podemos fallar ahora. Confiemos en el Señor, oremos todos los días. ¿Por qué? Porque Dios cuenta con nosotros. Alabado sea el Señor por la palabra de hoy. De verdad oramos y rogamos al Señor con súplicas y ruegos. Que podamos ser hallados fieles, buscando al Señor, orando y leyendo su palabra todos los días. Comiéndola con el corazón abierto, con sencillez, con humildad, clamando que aquella palabra que está en las escrituras, more ricamente en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestros corazones, por el espíritu. Gracias al Señor por su palabra una vez más. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este mensaje. Ahora tenemos una última pregunta. ¿Cómo podemos resistir firmes en la fe? Y en el amor. Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de paz, amor y mucha oración. Y también un día colmado de todas las bendiciones espirituales. Amén.